¡Arriba, arriba! Pareja favorita, pareja número uno, pareja número dos y pareja número tres, ¿y tu pareja? Número dos, la pareja número dos, Peruchín está en el baño. Está en el baño, pues nosotros vamos, una pausa, esto es Puerto Rico, ¡gana! ¿Cómo tú te llamas? José. ¿Cómo? José. Patín está haciendo trampa. Patín está haciendo trampa, ¿verdad?